¡Lumbre! 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 ¡Ánimo! ¡Concione, concione! ¡Oye, suena abraza con el que yo te llame la abrazo! ¡Ánimo, este es tu obra! ¡Lumbre! 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 con dos mujeres y un tepino, ¡ay! ¡Eh! 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 ¡Y el papel pegado también! ¡Un gran aplauso! ¡Uh! ¡Ánimo! ¡Y verán los dos! ¡Nuestra los lujos! ¡Nuestra los lujos! ¡Y buen aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Están cañones!